roger bacon el monje médico tercera reencarnación de saint germain de este periodo conocido por el doctor morales nació en somerset inglaterra en el año 1294 grandes cosas venía a hacer el espíritu del maestro volvía a nacer para actuar en órdenes religiosas nos dice el tilo de ariadna cuando tenía la inquisición 70 años actuando y había que poner un contrapeso nació en inglaterra donde no entró la inquisición con toda la intención de defender a capa y espada el desarrollo esotérico que él en la persona de pracles había restablecido en la tradición religiosa la inquisición quería a toda costa aniquilar y desaparecer desacreditando y quemando vivo a todo el que manifestará poseer ni más ni menos que los dones del espíritu santo tildando de brujerías todo lo que no fuere dogma y fanatismo naturalmente era un muchacho notable por su gran precocidad escogió su cuna en el hogar de un rico granjero que le pudiera permitir dedicarse a todo lo que se le antojara estudiar y nació con una gran avidez por los estudios el granjero que creyó lograr un hijo varón que llevar el arado se encontró que le era imposible obligar a su hijo a ninguna otra cosa que no fuera los libros lo llevó donde el cura del pueblo quien lo aceptó gustoso pero pronto se formó tal conflicto entre el padre el hijo y el cura que vallo se fugó de su casa y fue a refugiarse en un monasterio franciscano donde pudo entregarse a sus estudios con el tiempo los frailes franciscanos lo enviaron a oxford a completar su educación y más tarde a parís entre tantas otras cosas estaba en ley que brujer se interesara en las ciencias ocultas y pronto adquirió grandes conocimientos en magia blanca como se les dice hoy para esto había encarnado el espíritu de saint germán y brujer se dio a conocer por siempre como el frater del ocultismo en compañía de alberto el magno obispo de ratisbone alquimista cientista y mago y el tutor de este tomás de aquino sabio logista severo metafísico y mago practicaban no solamente la alquimia sino lo que entonces se llamaba ciencias experimentales pero que no eran otra cosa que a lo que hoy se le dice a brujerías lo cual a su vez consiste en la colaboración de elementales del plano psíquico en lo cual eran expertos moisés y los hierofantes egipcios además de esto wager bacon se destacaba en química matemáticas astronomía metafísica biología con especialización en la multiplicación de las especies en ingeniería construcción y ciencias mecánicas por las cuales anunció la posibilidad futura de barcos sin remos de coches sin caballos de máquinas para volar que luego fueron un hecho en medicina mereció el título de doctor mirabilis por su obra y de mirabilis potestate artis et natura descubrió los lentes convexos para telescopios y para corregir la presbicia su nombre será siempre asociado con la pólvora que ayudó a descubrir sus experimentos en la química lo llevaron por supuesto a investigar la piedra filosofal y de allí a la purificación del oro y al elixir de vida sólo había un paso por efectos de la purificación del cuerpo con la ayuda de ciertas hierbas apropiadas y un conocimiento de los astros compuso el líquido que luego cuando actuó en la corte de los luises mencionó como razón de su longevidad roger bacon era un luchador por la libertad de pensamientos y en una era de tanta ignorancia todas estas cosas eran vistas con profunda sospecha hasta el punto de terminar con la persecución por los hermanos de su propia orden quienes al fin lo echaron a la calle por rebelde y revolucionario pero para esto precisamente había encarnado ese ego y se fue a refugiar en parís donde había hecho sus estudios sin embargo allí se encontró bajo un régimen de represión y apeló al papa clemente 4 quien expresó el deseo de poseer copia de su obra el fogoso franciscano logró insultar a todo el mundo inclusive alberto el magno y a tomás de aquino a quienes catalogó de ignorantes e iletrados en filosofía y metafísica como también a sus confrateres los franciscanos y los dominicos no en vano es nuestro patrón y avatar de la nueva era después de tanta conexión con órdenes y países de lengua latina ya no escribía en otro idioma que en latín y a pesar de grandes problemas económicos logró terminar sus obras opus majus opus minus y opus terstim estos encontraron favor con clemente cuarto y le fue permitido regresar a oxford para continuar sus estudios científicos allí escribió un compendio de filosofía en el cual manifestaba el error entre las relaciones de la filosofía y la teología esto desagradó tanto a las autoridades eclesiásticas que lo encarcelaron y le quemaron todos sus libros con relación a su tiempo el nivel intelectual de Roger Bacon era de suma altura él fue el primero en propugnar que la observación y la experimentación eran indispensables para alcanzar conocimientos científicos en las ciencias naturales o lo que es lo mismo que no se pueden estudiar los fenómenos psíquicos léase magia y brujería espiritismo etcétera sin experimentarlos en una ocasión estaba el rey visitando a un noble señor de oxford y conociendo la fama del monje bacon el rey expresó su deseo de conocerlo el señor del castillo envió un mensajero a buscarlo a oxford Roger asintió y le dijo al mensajero salga usted adelante y anuncieme aunque mejor le predigo que yo llegaré antes que usted donde el rey el mensajero se rió y le hizo la apuesta que él llegaría pronto ya que no eran sino apenas unas cinco millas sin embargo salió de inmediato el monje poco después Roger llegó donde el rey quien le dio la bienvenida y le pidió que le diera a él y a su corte una manifestación de sus habilidades roger aceptó cortesmente y le contestó al rey le daré gusto a varios de vuestros sentidos majestad diciendo lo cual sacó una varita llamada de virtud hizo unos movimientos en el aire de pronto se oyó una bella música que venía del éter haciendo otros gestos hizo aparecer un grupo de bailarines quienes formaron un precioso ballet al son de la música volvió a gesticular bacon y se esparció un delicioso perfume por todo el ambiente desapareció el cuerpo de baile y apareció una mesa colmada de los más deliciosos manjares comieron todos los personajes presentes y bacon se dirigió al rey para saber si aún deseaba ver algo más de su magia el rey se mostró satisfecho y le instó a que pidiera algún favor a su vez walger le contestó que no deseaba otra cosa que encontrar el favor de su rey este le aseguró el amor de su corte y el de él mismo y le hizo el don de una preciosa joya al darle las gracias bacon le comentó al que no veo aquí es al mensajero por el que su majestad envió a buscarme todos los cortesanos voltearon a buscarlo por todas partes con la mirada y de pronto uno de ellos exclamó que allá lo veía venir se presentó en efecto el mensajero pero tan destartalado y tan molesto que al verle lanzó una imprecación de ira para apaciguarlo bajer le dijo tengo una manifestación especial para usted amigo mire y diciendo levantó uno de los cortinajes del salón descubriendo a una de las ayudantes de cocina cucharón en mano y asustadísima por haber sido descubierta pero agregó bacon como no estoy a punto de saber cómo anda usted de dinero voy a hacerle el favor de costearle el viaje hasta su casa de usted a esta amorosa chiquilla y se desapareció la muchacha esto es una muestra de los espectáculos que gustaban en aquella época y que practicaban los trovadores y actores de la edad media se lograban con la colaboración de los elementales del plano astral o psíquico pero acarreaban un gran peligro y es que una vez que se le abre la puerta a los elementales es muy difícil desalojarlos y que regresen a su plano por esta razón perduraron tanto tiempo los encantamientos de castillos los aparecidos en lugares muy antiguos dondequiera que se hablaba de una casa encantada o de cuentos de aparecidos de fantasmas o de personas que vendían su alma al diablo u otros favores ocurría porque había habido espectáculos y ocurrencias en esos lugares aquellos elementales a quienes se les abría la puerta astral no querían volverse a ir del plano físico el diablo no era sino un elemental que se presentaba en forma y con aspecto terrorífico y que ofrecía todas las maravillas para engatusar a los incautos con el fin de que se le abrieran de par en par las puertas del plano físico tal es el relato de un caso típico en que actuó fue Roger Bacon un hombre estaba acribillado de deudas y un elemental trajeado de diablo le ofreció grandes sumas de dinero para salvarlo siempre que le prometiera entregarle su alma después de haber pagado todas sus deudas como era de imaginar el hombre pagaba y pagaba pero no tenía ninguna prisa de terminar de liquidar todas sus deudas llegó al fin el momento en que no podía hacer esperar más tiempo a sus acreedores y su desesperación era tal que iba a quitarse la vida cuando fue Bacon le detuvo la mano y le preguntó el motivo de aquello el hombre le refirió los hechos y el monje le contestó vaya al lugar de la cita con el diablo pero niegue todo lo que él le reclame si continúa reclamándole insista en nombrar un juez y sobre todo insista en que sea el primer hombre que pase por allí el hombre procedió tal como se le había dicho y cuando el diablo insistió diciéndole tu alma me pertenece ahora y yo insisto en que me la entregues el hombre repuso yo insisto en que interfiera un juez vamos a detener el primer hombre que pase por aquí muy bien repuso el diablo y esperaron unos minutos pasó fue Bacon como lo esperaba el hombre y deteniéndolo le explicó la situación el diablo también le dirigió la palabra a fue Bacon diciéndole la condición era que una vez terminado de pagar a sus acreedores me pagara a mí entregándome su alma el tiempo ha expirado ya ha pagado todo el monje contestó está claro como el día siempre que sea verdad que ya pagó todas sus deudas pregúnteselo a él mismo dijo el diablo el hombre convino en que eso era la verdad entonces fue Bacon continuó dígame buen hombre usted no le ha entregado nada aún al diablo nada señor entonces contestó el monje y no le de usted ni un centavo y quedará libre el convenio fue dijo dirigiéndose al diablo que usted respetaría a este hombre mientras debiera algún dinero pues entonces cómo va usted a molestarlo si le debe a usted todo lo que le entregó yo le ordeno a usted que desaparezca por la santa cruz el diablo desapareció en un relámpago y el fraile volviéndose al hombre le recomendó que jamás le pagara un centavo al diablo poco a poco se fueron arrepintiendo las gentes por haber inmiscuido a los elementales en asuntos del plano físico y se fue regando la especie de que traía mala suerte aquello de invocar a los espíritus en el llamado espiritismo almas valientes y estudiosas como la de nuestro amado maestro se encargaron de enseñar la verdad a través de los tiempos el monje Roger beckin estuvo encarcelado durante 14 años fue al fin puesto en libertad pero murió a los dos años en el 1294 y cuatro